Y bueno, lo platicamos un poquito, por segundo año consecutivo, el grito de independencia se realizó sin público en el Zócalo Capitalino. Puede haber tenido buen rating, ¿no? Sí, seguramente. Lo estuvimos viendo a través de imagen, ¿no? Así se vivieron las celebraciones patrias. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva la unidad de los yucatecos ante la adversidad! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Sonora, tierra de oportunidades! ¡Viva! Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Este 15 de septiembre se celebró el gran sorteo especial 248 de la Independencia que entregó premios en efectivo y en especie por 250 millones de pesos. Entre los premios más atractivos se encontraba un palco en el Estadio Azteca cuyo ganador lo disfrutará durante 44 años y el cual incluye el pago de mantenimiento, pero nada más por 10. Bueno, está bien, 10 años, oye. La lotería, como una institución más, colabora en esta gran tarea a través de lograr sorteos exitosos cuyas ganancias se destinen precisamente a los programas sociales de beneficencia pública y de salud. Por esto nos hemos empeñado en desterrar de la institución cualquier signo de corrupción y mejorar las ventas tradicionales y electrónicas para lograr una institución sólida que genere más recursos para los mexicanos. ¿Alguien compró aquí este boletito de lotería, la neta? Imagínate. ¿Quieres todo, Poncho? No, bueno, pues ya están así de adivosos. Pues sí. Mira, ¿cuántas chelas te revientas por un juego? Si es de la América tienes que tomar mucho porque son muy malos esos juegos. Pero, bueno, ya, disculpen, no se enojen.